¿Cómo está Camillo hoy? ¿Cómo está Juana Caste? Siéntense, siéntense por favor. Primero que todo, un abrazo enorme a los y las deportistas que van a competir hoy. Incluyendo a mi amigo Alfredo. Alfredito, ¿va a competir usted? Sí, mucho gusto. Con permiso. Sírvase, pero ¿va a competir o no? No, se me está esquineando Alfredo. No, no, así no se vale. Primero, segundo digo, una felicitación de todo corazón al proyecto Municipalidad Inclusiva, que nació hace seis años aquí en Carrillo, ¿verdad, vicealcaldesa? Y que es la esencia de lo que es una visión inclusiva, una lucha constante por el derecho y respeto de las personas que tienen habilidades diferentes y del adulto mayor. Una sociedad que no incluya a todos no es una buena sociedad, punto. No hay excusas, no hay no se puedes, no hay tal vez mañana. Todos somos miembros de esta sociedad, vivimos en la patria más bella del mundo, en mi nivel de opinión, y somos una democracia ejemplar. Me parece que el Recreatón que están organizando las Olimpiadas Especiales, tienen una finalidad maravillosa, donde la gente con capacidades diferentes de toda la región Chorotega, tiene la posibilidad de mostrar las habilidades que tienen y las destrezas en un entorno inclusivo de sana diversión. Me cuentan que va a haber 900 atletas, oigan eso, deportistas, incluyendo muchas personas adultas mayores de toda la provincia. Entonces, creemos, creo, estoy seguro, que Carrillo es ejemplo para el resto de Costa Rica de lo que es ser respetuoso del ambiente, respetuoso de las personas, respetuosos de la comunidad. A todos los que me hicieron el honor de pedirme una foto, de darme un abrazo y decirme que Dios lo bendiga, Presidente. Yo les digo, ya Dios me bendijo con la responsabilidad enorme de tratar de llevar este país adelante, pero sobre todo me bendijo Dios con la confianza de todos y cada uno de ustedes. Aún de los que no están de acuerdo conmigo, ha sido esta caminata del carro aquí, ha sido una experiencia verdaderamente inolvidable. Me llevo sus abrazos, sus sonrisas y sus preocupaciones en mi corazón. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga a Carrillo, a Guanacaste y a todo Costa Rica. Muchísimas gracias, muchísimas gracias.